La Casa de los Famosos México La Jefa hace anuncio importante para todos los participantes. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, la Casa de los Famosos constantemente tiene galas en vivo, en donde los participantes harán obviamente presencia y serán convocados a la sala hasta que termine esta gala. Lo que muchos ignoraban era si en esta Casa de los Famosos pasaría exactamente lo mismo que en Telemundo, en donde todos los días los participantes serían llamados a una gala en específico, pero como la jefa no les había dicho nada hasta este momento, los participantes que insistían en que habría una gala prácticamente estaban siendo tomados por locos. Pero la jefa les ha dejado en claro que no y que se tienen que alistar para la primera gala en televisión. Ante todo esto, los participantes de inmediato se pararon del comedor y empezaron a ponerse su mejor ropa. Quieren verse de lo mejor en cada uno de estos programas. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Qué te parece esta versión de Televisa comparándola con Telemundo? ¿Cuál te gusta más? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa todas las notificaciones.